¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abet! Y justamente por arriba, donde menos lo esperaba el conjunto de Chicago, aparece un jugador de gimnasia de Jujuy, justamente de cabeza, Axel Abet, en la sorpresa. Rápidamente gimnasia, bien para vecino, buscando ese centro. Y Abet a la carrera, lo pone a gimnasia, arriba en el marcador. Ante el enojo de toda la gente de Chicago, porque entendía que no había esperado la vuelta de Fernández. Cierro tocando con Maidana, abertura por la derecha, pelota que va a caer en el área, viene por arriba. ¡González y está! Pero más se gritan Jujuy, ahora en el 20 de octubre, Tristan Suárez y gimnasia, empatan 1 a 1. Poniendo justicia, allí le va a quedar la pelota al recién ingresado Leandro González, definido cruzado. Va el Lobo, el centro de Paravecino, ¡afuera! ¡afuera! Rujaniere, levanta el derechazo largo, arriba para Lioi. Está muy solo por la banda del zurdo, se la tiene que jugar, le adivina la intención Abet. Jugada de corda, ya dando indicaciones el técnico de la gloria. ¡Mire Mazola! La suelta Mazola, la marca finalmente de Abet, la pelota al lateral. Es de Maidana, ataca el jugador Guzmán, busca al mirante, corta, muy bien. Y se anticipa la marca ahora, la salida de gimnasia, la entregaba Belén. García, el pelota se largo de Jiménez. Y ahora viene Figueroa, engancha Figueroa, la pedida a la Bessi. Buen cierre, marca muy bien Abet. Con Gómez se pone como loco el hincha que es gimnasia. Y acá quedó mal parado, va con Román Ferro. Llegaba excelente al cierre Abet. Le marcan el pase, se iba, se iba derechito el 17 Matías González cuando pudo a Abet. A la siguiente fase, Abet, buen anticipo, juega Abet. Ya la van cruzando para que salga López García. Acá tira el taco, Abet la hizo bien. Sí, va hacia adelante jugando para Romero, lo marcan a Romero, era Abet el que la quitaba. Y entonces tendrá que asumir riesgos también. Conecni, linda pisada el número 10, salió limpio entre dos, ahora buena marca de Abet. Va Cosaro, ganó González, otro desborde más de González, 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 centro, abajo del arco, la sacó justito Abet. Avanza González, viene Fernando, levanta la cabeza, busca compañía, lo encuentra la entrada, la marca es de Abet, buena recuperación de Abet. Dos ventanas más la del entretiempo, para hacer tres camas, se viene Riestra, eh. A Benesta le quedó atrás a Cachete, sale Abet después, Felicia. Por el medio llega Murialdo, viene el centro, busca Murialdo, llegamos Jola, la pelota al córner, hay tío de esquina, y favorece al equipo de... Fernández, Juárez, Chosa, Denis y Gagliardi. Muy bien, hace rato que no juega el Tano Gagliardi, eh. Estaba lesionado. Bueno, ah, mirá vos, por lesión entonces. La salida entonces desde el fondo de gimnasia, con Maidana. Se avivó Colman, filtra para González y pinta bien, va González. Excelente el retroceso de Abet. Abet. Degrano, señores, quiere Menio, pide la pelota a Comba, va Menio, quiere la pelota a Comba. Iba Juárez, Iba Abet al piso, habrá un nuevo lateral. Para la salida, para que venga ya el ataque del jugador Balbi, recostado ya por izquierda. Quería Balbi, pierde ahí nomás. Sale acá Maidana por el... De manejarla, el trámite del partido. Darón que la dejaba, se equivocó y acaba gimnasia, para Leandro González. Se lo termina llevando puesta a Lautaro, saca a Letieri. Se adelanta Abet, de gran partido, insisto. Acaba Juárez. Salir jugando, lo hace bien hasta acá. La tira para que corra Marcic, medio complicado, el pase antes llega. Abet juega para Magallanes. López, pelota para Moreno, se equivoca con el pase, le va a quedar Abet. Va a presionar igualmente a Ipé de González. A Abet que sale bien. Maidana, Abet, toca el lobo. Viene Andrada, hace la Diarte. Andrada la soltó para Diarte, va a Diarte. La marca de Abet. La termina sacando el lateral, saque de costado para el... Para Regali desde el suelo a Betini. Ahí le va quedando para Oyola. Oyola que la juega para Miranda. Se avivó y anticipó a Abet. Maidana, Belegia, está... Esta es Correa. Busca a Bustamante. Quiere y tira al ojo a Bustamante. Sin embargo, se repone el jugador de gimnasia, que el piso caía. Para que vaya ahora, busque el centro por el medio. Espera Ingrati. No lo van a buscar. Al nueve, hay un desfío. Otro córner para Sácalo. Recordemos, recordemos, por el lado de Facundo Rizzi. Muy bien, la trepada por el lateral izquierdo del conjunto del... El despeje en Rizzi. Le queda a Ambrogio, que es el que ha hecho dos goles, en cierta forma... Perdió. Y ahora, agarrate. Qué bien. El retroceso bárbaro de Abet. Abet. De gimnasia, sostener. Villalba la quiere filtrar al área desde el suelo. Abet pelea con... Avance, Instituto. Corta bien ahora Abet. La pelea ahí contra la línea. Sigue Mosca. Presiona Abet. Gana, Axel. Trae el arquero... Perdón, Cristian Correa. Tenemos dos Cristian en los arcos. El tiene tanta visión que vio el ingreso de Juárez. Jorge Juárez por derecha, que casi termina con el... Cáceres. Acá quiere Núñez. No podía con la marca de Abet, que la levantó. La acomodó. Utici. Dos por el camino, tres también. El pase, el enganche. La ambición del pase de Beliés. Martín. Se lo perdió Larralde. Viene Cordán. Pasa. Llega Mirite. La termina sacando Abet. La pelota al costado. Más ola. La marca y la pelota otra vez al lateral. Andrissi. Pase hacia Ambrogio. Va. Y va para Andrissi. Ambrogio corrige. Pelea con Abet. Que se levante. El rebote lo favorece a Andrada. Pone bien el cuerpo a Andrada. Pierde ahora con Abet. Gano bien Abet. Levantando Tarón el pelotazo para Giacone. A ver si llega el once. Pelea Giacone. Sale gimnasia. ¿Ustedes sabían que soy hincha de Santelmo? Rosales. Sí, sí. Siempre lo dijo, ¿no? Sí, no. Lo repito. La devolución es para él. La termina sacando Larcón. Va a buscar más ola. Más ola. Termina perdiendo. Buena marca de Abet. La pelota al lateral. Dos veces. Y sacando un remate. Jugador que viene de anotar. Pudo Abet. Pide en mano. Gano Salega. Salega. La marca de Magallanes. Y la recuperando a Abet. Gira bien Abet. Presiona Salega. Ahora Magallanes. Abet. Y la roba su número siete. Y se viene el pase para Messiniti. La quiere filtrar Messiniti. Llega Abet para despejarla justito. Justito llegaban para sacarla. Árbitro. Bien Mansur. Otra pérdida de pelota. Y otra contra de gimnasio. Cristelo. El remate. Tapa Kiarini. Llega Andrada. Ah. Con lo justo Abet. Termina salvando gimnasia. Gano Ferracuti. Después Montero. El toque era de Beliés. Otro lateral. Acerca está el tercero. Badalá se mete al área. Demoró un tiempo. Dos. Y Badalá no se le pueden quitar. Badalá se le quitar. Demoró mucho Badalá. Para López. La suelta López. La entregó mal. Leandro Fernández. Da la vuelta. La va a final 10. Viene Coronel. Descachetada. La entregó mal. Maidana. Quería dividir la pelota. No podía Méndez. Busca por allá García. Le cometían falta. Dicen que no. Siga al árbitro. La Bessi. La Bessi. El centro para Figueroa. No fue preciso. Se equivocó la Bessi. Sale Gimnasia. Hostia. La tira para Vegetti. La va a aguantar Vegetti. No puede ganar Vegetti. Es muy buena la marca. De Abel. Juárez. Intenta por allí Maciel. El pelotazo largo. Arriba. Ganando de cabeza. Recupera. Ya la tiene para la Bessi. Boneto que va a enganchar. Levanta al centro Boneto. Queda de largo. Quiere. Y la termina sacando a Bessi. Y aquí Gastón Arturia. Que la tira larga. Corta. De cabeza. Por allí Abel. En la marca va Rizzi. El centro. Y la cabeza de Abel. Para sacarle. Quedó otra vez. Estimado Corral. Mientras le mandamos un saludo. ¿No? Exactamente. Última fecha. Quizá ni siquiera lo dejen jugar en este estadio con su gente. Contra Temperley. Eso también hay que tenerlo presente. Al cual. Alberti. Tira así. Acaba la Bessi. La marca y la salida. Para Gimbal. Le queda la Ralde. Juega Llama. Ataca San Martín. Termina recuperando a Bessi. Jugando con Rey Salinas. A Bessi. Sale bien entre dos. Juega Bessi. Más gallanes. Sale jugando gimnasia desde el fondo con A Bessi. Este es Axel. Se muestra por la derecha. Esteban González. Se acerca también Maidana. Va levantando a Bessi. La pelota larga. Atención. Es pica. Habilitado. Muy bien. Esteban. ¿Qué va? Cerquita pide Córdoba. Y allá va otra vez A Bessi. Tira. Ataco. Muy bueno. Para la vecina. Es buena. Llega González. Se acercó con peligro. Lo hizo. Roba a A Bessi. Linda por el costado. A Bessi. Se va adelantando Axel. La deja para Córdoba. Otra vez A Bessi. Pasa y pasa. Gimnasia. Atención. Este es A Bessi. Solo por la banda está Ritchie. No lo vieron. Queda el cabezazo algo alto. Cerveto que no puede. Y entre Rey Salinas y A Bessi que logran apagar el incendio en el área de gimnasia. Pero qué peligroso es Cerveto. Se generó la del gol. Se generó unas cuantas más. Y ahora va a gimnasia. Uy, acá salió largo Giacopuzzi. Méndez por adentro. Va para Vecino. Tiene la pelota A Bessi. Se va contra la línea A Bessi. La tiró bien. Para Vecino va. Méndez quiere. Leandro va. Juárez. Y está en el banco. A Bessi. Gira A Bessi. Sale bien. Jugando con Ritchie. Va fuera de casa el Lobo. Dos realidades complicadas de los dos equipos. Va saliendo por la derecha ahora con Kyoza. El pase al medio. Claramente. Ha sido el elenco local. Queriendo estirar la pequeña o la ex. La tiene Belegia. Belegia juega para A Bessi. A Bessi la pisa. Descargó bien. Se viene arriba. De toda la vida. Toda su trayectoria. Dijo que le da en alguna oportunidad. Dijo que le da más tranquilidad a la hora de tirarse. De rasparse. Es verdad. El tiempo de Munar recibe al conjunto de Farré. Este es Abet. Pasó bien Abet. El toque al medio. Viene para González. En 40. Bueno. También cuando uno tiene esos días que salen todos. El arquero también responde. Muy buen. Toque de Arguello para que venga corriendo. Estos primeros 3 minutos. Las salidas con Abet. Panchito. A través del hashtag. Nacional Index Sports. Abet. Fecha 36 ya del campeonato. González. Está fresquito. Hoy no hace mucho frío. Le cuento a la gente. 13 grados acá en Jauregui. A toda la banda. El Lobo, claro. Que esta fue una semana más. Estábamos seguido, claro. Yo también con usted. Pero no en este rol. No en este rol. En este rol estaba él. Yo estaba en otro. Se viene gimnasia. Ahí va. En el equipo de Franco que está con 10. Y perdiendo 3 a 0. Viene Abet. Pisa Abet. La marca era de Pombo. Que ya juega el Lobo. Abet. Que adelantó un poco sus líneas. Ahí va Axel Abet. Juárez. Va a sacar el centro. Por bajo Martínez. Rey Salinas. Pierna derecha de Abet. Hacia Elegia. Había poblado Instituto el área contraria. Le entrega mal ahora Watson. La recupera el Lobo. Va saliendo Cosaro. Hacia Elegia. 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 Gracias.